Huamantla presenta Los Horóscopos con Meche Un espacio para la astrología, signos zodiacales y más Síguenos en Facebook como Huamantla.org En Twitter, arroba Huamantla Teléfono en el estudio, 247-102-4984 Radio Informativo Huamantla, la radio virtual Hola amigos, qué gusto y placer saludarles en esta hermosa tarde Recuerden, estamos en Viernes 13 Es un día cabalístico y sabemos que muchas personas lo manifiestan como de mala suerte Pero no es así Tomemoslo, queridos amigos, amigas, como algo muy positivo y de gran suerte Y que muchas veces si ustedes van y quieren ver su suerte, ¿verdad? Hoy sale mejor que nunca Así es porque las cartas tienen una sensibilidad especial en este día Y todo sale más fácil Y hay cosas que a veces llegan a anotar las cartas O los astros se manifiestan a través de ellas Dando nombres, lugares, fechas exactas Así es que es muy buen día para que se chequen hoy Dentro de todo lo que es la cartomancia Muy bien amigos, y así damos inicio en este día No sin antes invitarles, ¿verdad? A que descarguen la aplicación de Huamantla.org Esto es para Android y iPhone También para que adquieras tu periódico impreso TlaxcalaTV.com Y así siempre te mantendrás muy bien informado Síguenos a través de las redes sociales como lo es Facebook Huamantla.org Por Twitter, arroba Huamantla También por Instagram como Huamantla TV El teléfono aquí en el estudio, el 247-102-4984 El de la fotodenuncia que es el 241-137-2697 Visítanos en la web por Sprake Por Cablecom todos los días De lunes a viernes 7.30 de la mañana y 8 de la noche Por el canal 9 No te pierdas Radio Informativo Huamantla Y también por YouTube como Huamantla.tv Hago corrección Como TlaxcalaTV Así es Muy bien Y queridos amigos, amigas Vamos a dar inicio Hoy tenemos muchas cosas interesantes De verdad va a ser un programa muy especial Porque tendremos cosas muy interesantes el día de hoy Vamos a hablar Y me pidieron que tocara este tema Que es el aura humana Así es, tenemos que saber que es Como por ejemplo muchas personas Lo describen en una situación así De que a veces se llega a ver una lucecita Alrededor de nosotros O muchas veces podemos decir Que al pasar una persona Le logramos ver de momento una luz Ese es el aura humana Hoy vamos a afondarla de un modo muy pero muy particular Pero realmente queridos amigos, amigas Esto va a ser a fondo Y les diré que el estudio del aura humana Prácticamente lo inician los yoguis Y los filósofos orientales Asimismo la Biblia nos dice Que cuando Moisés bajó del monte Sinaí Su aura era bastante visible También en la cabeza de Jesús Buda y muchos santos Se aparecía una oreola luminosa Que hoy en día decimos que es su aura Los griegos también compartían este conocimiento Pero tomó más fuerza en la época del Paracelso Un alquimista y este fue del siglo XVI En el siglo XIX el varón de Rachel Banch Anuncia el descubrimiento de una radiación De ciertos objetos Y la llamó fuerza ódica Pero lo más fabuloso que creen Fue cuando el soviético Semyon Vio que en un instrumento de alta frecuencia Usado para la electroterapia Las chispas se salían Llamaron su atención Y se preguntó Si sería posible fotografiarlas Y que creen Logró conectando en paralelo Un sistema condensador Con dos electrodos abiertos Con un dieléctrico Y el objeto que sería Era Ahora sí Principalmente verdad Fotografiar Y se coloca entre dos Electrodos Y una fuente de energía De alta potencia Que emite una corriente De 200 vibraciones por segundo Así De esta forma nació Lo que hoy conocemos Como la cámara Kirillian Con la cual podemos ver Y conocer el aura humana Así como su grado De positividad O también de negatividad De las personas Pero Como nos interesa Más lo primero A continuación Mencionaremos Por ejemplo Que Guatama Buda Tenía un aura De 300 kilómetros Fíjense nada más También Juan Pablo II Tenía un aura De 200 metros Esto por mencionar Y hacer una comparación Con la gente normal Que cuenta con un aura De 60 centímetros En algunas personas Es mayor Dependiendo del grado De la espiritualidad Que tienen Posibilidad Positividad Salud Todo esto influye A que muchas personas Tienen ese cambio Que es totalmente distinto Pero amigos Nos hemos preguntado ¿Qué es el aura? Es el conjunto De fuerzas Electromagnéticas De densidad variable Que sale De los cuerpos físicos Vitales Etéreos Mentales Y sobre todo Emocionales Y espirituales Esta en particular Esta energía Permanece suspendida Alrededor del cuerpo En forma de una capa Elíptica Así es Y así El aura humana Es por lo tanto La atmósfera humana Que rodea a una persona Tanto en su carácter Como en su personalidad El aura Rodea el cuerpo humano En todas sus direcciones Siempre está En estado de flujo Y su tamaño Forma y color Dependen del estado Concreto De cada persona Así Puede ser Que las personas físicas Están rodeadas Por un envoltorio Etéreo Que se extiende Hasta unos 8 o 10 centímetros De distancia Del cuerpo Y que sigue su forma Es el modelo Espiritual A partir del cual Se desarrolla En condiciones normales Su color Es magenta Muy pálido A veces Es completamente Blanco Cuando la persona Está muy evolucionada Espiritualmente Las personas Pacíficas Y relajadas Producen Una energía Azulada Que da color A esta envoltura Los buenos maestros Están rodeados Por una envoltura Azul Colbato Un toque De color violeta Es propio De una persona Que está Revestida De dignidad Quizá De alguien Relacionado Con una labor Religiosa Alrededor De la envoltura Eteria Está el aura Que es un Ovoide De tres dimensiones Que se puede extender Hasta más de un metro Su volumen Es unas 22 veces Del cuerpo humano El aura Posee capas De color Como el arco iris Así es Estas se mueven Constantemente Y penetran Las unas En las otras Con sus colores Claros Y puros Los movimientos Son consecuencia Del impacto Del entorno Así como Los cambios De pensamiento De los sentimientos Y del bienestar Físico Y vamos a decir Cómo está Estructurada El aura En las personas Las capas Del aura Son una Premanifestación De la persona Cada una De ellas Corresponde Con un aspecto Distinto De las funciones Humanas El aura Humana Su primer Capa Es roja El rojo Es el más Denso De sus colores Y está relacionado Con el cuerpo Físico Y la sexualidad Junto a esta Está la capa Naranja Que representa La energía De la fuerza Vital El cuerpo Metabólico Estas dos capas Están relacionadas Entre sí Muy estrechamente El cuerpo Metabólico Mantiene al cuerpo Físico Durante el sueño Y así Y así Proporciona Las energías De lo que es La respiración Del latido Del corazón Y de también La circulación De la sangre A veces Se le llama Cuerpo Etéreo Así es La capa amarilla Llamada Cuerpo astral Corresponde Al plexo Solar Y a las energías Que son sobre todo Emocionales El alma De cada persona Después sigue La capa verde Que representa Al ego La personalidad Y que creen También Toda la capacidad De pensar Y de establecer Conexiones Entre el individuo Físico Y las energías Espirituales Sutiles Sobre todo Las más delicadas Del aura El verde Es el color Del equilibrio Está en la región De los intercambios Del ego Y el yo superior La capa turquesa Se sitúa Después de la verde Y está conectada Con el yo mental Esto también Es algo superior O el super mental Inspirado Sigue la capa azul Que es el modelo Del cuerpo Casual o motivación Y lo mantienen Dentro del plan De vida ideal Que nos gustaría Vivir Capa violeta Es el yo superior El cuerpo Sin cuerpo La verdadera esencia Y la conciencia Superior ¿Qué les parece? Y la última capa Se percibe De color magenta Que representa El yo del espíritu La identidad El ser eterno Los colores Del aura Son claros Y luminosos Son emanaciones De energía De una delicadeza Indescriptible Los chakras Las capas Del aura Alrededor de cada persona Son energías Que corresponden Con la vital Por otra parte Existe otra energía Comparable Con los rayos De luz Que entran Y salen De cierto Centro Del cuerpo Estos centros Se le llaman Chakras Hasta ahora Se han detectado Siete tipos Que corresponden A los siete colores Del aura Son estructuras Semejantes A lo que son Lentes Que recogen Y refuerzan La luz Que nos rodea Cada uno Tiene un centro Mayor Y que creen Otro menor Mientras las capas Del aura Que rodean El cuerpo humano Producen Una energía De tipo De recipiente Los chakras Aportan El contenido De este mismo Y así Estas dos energías Se complementan Y actúan juntas Para sustentar La vida Los colores Y funciones De los chakras El magenta Que es el chakra De la coronilla Está relacionado Con la glándula pineal El magenta Es el color Del yo eterno Y es espiritual Y que creen Este chakra Que es el centro De la espiritualidad Nos conecta Con una inteligencia Infinita El verde Es el chakra Del corazón Es el centro Del amor Y de la armonía También es la región Donde se puede ver Relucir el alma De una persona Ya que este color Es total equilibrio La violeta El violeta Es el chakra De la mente También llamado Tercer ojo Que es este Que tenemos aquí ¿Verdad? Y transmite La energía De la glándula Pituitaria En yoga Se le llama Flor de loto De mil pétalos Y es el centro De la visualización Creativa El amarillo Este color Corresponde A lo que es El plexo solar Como un sol Porque es la luz Que ha descendido Del sistema nervioso Y desde aquí Somos sensibles A las situaciones Es el centro De reconocimiento Humano Y de su dignidad El azul Este chakra De la garganta Está centrado Sobre la energía De la glándula Tiroides Es el centro De expresión Creativa A través del sonido Y como tal Tiene importancia Sobre todo En lo que son Las cuestiones De comunicación Y de expresión De la verdad El anaranjado Es el chakra Del sacro Está relacionado Con las glándulas Suprarrenales Y es muy Influido Por la configuración Genética Sus relaciones Son menos Espirituales Pero el movimiento Físico Tanto el bienestar Y la alegría Están relacionados Con él El color Turquesa Es el chakra De la glándula Timo Y está relacionado También con el corazón Y conectado Con la generosidad Vital Y que creen Sobre todo Con el amor El rojo Es el chakra De la base Que está relacionado Con la pasión La energía Habitual La sexualidad Y el poder Creativo Los siete chakras Que corresponden A las siete capas Del aura Están alineados En la columna Vertebral Es un envoltorio Etéreo Según las enseñanzas De tibetanos El timo Y el corazón Son una energía Única Por ambos chakras Que comparten El mismo nombre Que les parece Muy interesante ¿Verdad? Y también hay que saber Que el aura Es protectora Así es Es el hombre El que crea Su propia realidad A cada momento Las acciones Que hacen Ya sean positivas O negativas Causarán ¿Verdad? Efectos Según el caso Una vez que se comprende Que siempre existe La posibilidad De elegir Entre estas dos Realidades En cualquier momento En cualquier momento Se adquiere Una enorme responsabilidad Una de estas posibilidades Es una técnica De visualización Llamada Aura protectora Que puede emplearse Para contribuir A crear actitudes Al tiempo Al tiempo que grita Mentalmente Fuera También Inhale Profunda Y mantenga La respiración Durante cinco segundos Expulse El aire Lentamente Para liberar La tensión Que aún pudiera Quedar Repita la inhalación Al tiempo Que imagina Que su cuerpo Está cubierto Por una capa De metal Pero este metal Lo vamos a imaginar Dorado Llene El interior De este capullo Protector dorado Con la luz positiva De un arco iris Respire Esta energía Positiva Y se debe De relajar Nuevamente ¿Cómo proteger El aura? Para ello Es preciso Que la persona Aprenda a amar Su cuerpo físico Y mental Asimismo La protección Videncial Debe de formar Parte de todos Los momentos Durante Lo que es La vigilia Y debe A su vez Estar grabada En el subconsciente Este es uno De los aspectos Fundamentales De la conciencia Del aura Y se debe De tomar en cuenta Siempre Para proteger El aura Ya que debidamente Se debe De reforzar Con amor En sí mismo Y en la confianza Propia Puede llegar A irradiar Energía positiva A los demás Y te voy a decir El día de hoy Cómo limpiar Tu aura La limpieza Del aura Puede aliviar Las molestias Físicas Y mentales Facilitar La respiración Y aliviar La fatiga También Reducir La tensión Otro de sus aspectos Es la ayuda espiritual Que otorga A cada persona Y que al mismo Tiempo Lo aleja De pensamientos Negativos Para realizar La limpieza Del aura Se siguen Estos pasos Vas a colocar A la persona De pie Delante De una pared De color Liso Evita 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 Todo tipo De corriente De aire Pídale A la persona O pídele A la persona Inmovilidad Silencio Durante este proceso Le vas a pedir Que cierre los ojos Y se concentre En Dios En el ser supremo Le vas también A pedir Que diga mentalmente Una oración Para que Ustedes mismos Se protejan De la carga La enfermedad De dicha persona Van a frotar Las palmas De las manos Sobre una superficie Áspera Para descargar Esa energía Puede ser Una tela Un pedacito De fibra De la de que Ocupamos Para trastes El caso es que La persona Haga esto No tiene que ser Una fibra Muy áspera Si por ejemplo Hay unas de metal No Hay unas de tela Que nos pueden servir Para este ejercicio Y limpiar nuestra aura Con las palmas Hacia arriba Y ligeramente Inclinadas Hacia afuera Hay que localizar El exterior De la aura E intente apartar Todo lo que está mal Empiece el proceso Desde los pies Para posteriormente Subir A la cabeza Al llegar Al llegar A la parte superior De la cabeza Parte sus manos Y ore Para pedir Que todo lo malo Que ha tirado Del aura Penetre en la tierra Donde no pueda Causar daño A nadie Con el objetivo De que la suciedad De que la suciedad Caiga a la tierra Incline hacia abajo Las palmas De sus manos Después de haber Hecho esto Va a repetir La acción De limpieza De las palmas De sus manos Y va a recomenzar Todo el proceso Para completar De manera satisfactoria Lo que es La limpieza Del aura Es necesario Realizar el proceso Por lo menos Tres veces más Al terminar La limpieza Va a pedirle A la persona Que mantenga Su mente Apartada De problemas Y una vez Que se sienta bien Pídale Que se acueste Un momento Para reposar Poco a poquito Después de este descanso Ya ustedes Van a ver Como la persona Tiene nueva energía Y también Ya pueden hacer Actividades normales Se recomienda Queridos amigos Amigas Que si ustedes En un momento Determinado Ya lo hacen En la tardecita Noche Como es algo Que también Los va a relajar Mucho Es posible Y es mejor Que descanse La persona Después de este Tipo de sesiones De limpia Áurica Ustedes Podrían Recomendarle Verdad A la persona O ustedes Mismos Hacerlo Y que descanse La persona Es mejor Para que recargue Bien todo Lo que es Su vitalidad Muchas veces Al hacer esto Por increíble Que parezca Los chakras A veces Se descontrolan Si son Como unos Reguiletitos De luz Y muchas veces Si hay un problema Si sufrieron Un susto Un impacto O cosas así Unos giran Después para un lado Otros para el otro Esto Les ayuda Para equilibrarlos Pero en muchos Estudios De guamantla De guamantla.org Esto es para Android y iPhone También adquieran Su periódico impreso Tlaxcala.tv No Tlaxcala.tv .com Y así siempre Estarán muy bien Informados Síganos a través De las redes sociales Como lo es Facebook Guamantla.org Por Twitter Arroba Guamantla También por Instagram Como guamantla.tv El teléfono Aquí en el estudio Es el 247-102-4984 El de la fotodenuncia Que es el 241-137-2697 Visítanos en la web Por Sprake Por Cablecom Todos los días De lunes a viernes 7.30 de la mañana Y 8 de la noche No te pierdas Radio Informativo Tlaxcala Y también por YouTube Como guamantla.tv Bien amigos Vamos a dar paso A los horóscopos De este día Que hoy van a salirles Cosas muy diferentes ¿Verdad? Porque estamos dentro De un día cabalístico Para muchas personas Dirán que es de mala suerte Vuelvo a reiterarles Que no es así Es como ustedes Lo tomen Desde que amanece Si por alguna cosa Ustedes sienten Como que las cosas Se están poniendo pesadas O empieza a haber problemas Recen Y tómenlo positivamente Díganle Es un día excelente Y verán como todo Se transforma de nuevo Para hacer un día positivo Pero si ustedes Tienen ese temor Y dicen Me va a ir bastante mal Pues entonces Sin querer Estamos atrayendo Toda esta situación Y vamos a hacer Que ese día Este día Sea negativo No es así Todos los martes Y viernes 13 Son de una manera Cabalística Que siempre traen Cosas positivas Tanto para hacer Tanto para hacer Una limpia energética Para una consulta De cartas Es el mejor momento Porque salen cosas Que después En otras fechas No saldrán Así es que Siempre las cartas Les van a estar Contestando cosas positivas Y también Les previenen De cosas negativas Pero en los días Cabalísticos Hay que aprovechar Lo que es Al 100% Toda esta Energía Del día Que es Muy bien Y empiezo contigo Aries Un día muy bueno Hasta inclusive Para que juegues lotería Si tú quieres Es de verdad Algo maravilloso Porque todas tus virtudes Todo lo que vayas a emprender El día de hoy Va a salirte excelente Sobre todo Para resaltar Tu carisma Tu vitalidad Y todo lo que llevas dentro Va a ser una buena sociedad En el amor En el hogar Y también con amigos Así es que Es un fin de semana Muy bueno para ti Estarás viendo Que hay cosas Que se aclaran Ante ti Por ejemplo Respuestas Que tú buscabas Y no las encontrabas Ahora que crees Llegan a ti De gran manera Y te estarán Dando respuestas Que antes No No encontrabas Esa solución Muy bien Y para las personas Que están solteras No dejen de salir Este fin de semana Ya que pueden encontrar Al que es El verdadero amor De su vida Porque así se marca Que las cartas Te dicen a través De los astros Que realmente Va a ser un fin De semana especial Desde hoy Y todo lo que es Mañana Y pasado mañana Traen buenas noticias Para ti Y esto es para los Que están solteros Si vas a jugar Si vas a jugar Como aquí te lo marca Verdad Puedes escoger Terminación 68 O de tu fecha De nacimiento Saca un solo número Súmalos todos Y esa que sea Tu terminación Muy bien Ahora voy contigo Tauro Es también un día Muy benéfico Veo mucha prosperidad Se arregla Un problema económico Que te traía Por ahí Un poquito Desconcertado O desconcertada Ahora también Es un día Muy marcado En donde se acaba La soledad Para las personas Que no tenían pareja Y empieza a ver Cosas muy positivas En tu vida También la situación Económica Mejora Hoy te hablarán De grandes proyectos De cosas Que tú no te imaginabas Y que en poco tiempo Van a tener Una Fuerza Increíble Para que logres Todo lo que tú Ya habías proyectado Muy bien Para nuestros amigos De Tauro Porque salió Un día excelente También es bueno Para que arreglen Cosas de documentos Papeles Situaciones legales Todo es un buen día Para hacerlo ¿Qué les parece? Así es que muy bien Para nuestros amigos De Tauro Ahora voy contigo Géminis Y puedo decirte Que también Es un día muy bueno Se van Todo las Se van más bien Todas las Todas las inquietudes Temores que tenías Sobre ti Tienes grandes responsabilidades Pero No trates De resolverlas Todas A la vez Dales tiempo Y verás Que es más fácil Para que resuelvas Todas y cada una De ellas Que te han sido Encomendadas ¿Verdad? O que tienes que hacer También La situación Energética Mejora Te veo ya Con nuevas energías Y también Tienes que seguir Un buen consejo De personas Que te estiman Pueden ser Desde familiares Como tus papás O personas De ese tipo Muy cercanas O bien De personas Amistades Que te estiman Mucho Ahora se solucionan Problemas de amor Así es que es un Excelente día Para los que tienen Pareja Como para dialogar Explicarlo Y ya Llevar una situación Buena En las situaciones De lo que Están solteros Pues ya hay Cosas nuevas Se ve un Pequeño viaje Y de ahí Lo van a conocer En muchos casos Puede ser Desde que viajen ¿Verdad? En ese transcurso De que va La micro Viene O el autobús Por ahí Lo pueden conocer En otros casos Está ahí En esa ciudad Entonces van a estar Muy bien Mis queridos amigos De Géminis Voy contigo Cáncer Y de verdad Hay cosas Muy interesantes Para ti Desde hoy Y todo el fin De semana Consuelo Gozo Alegría Felicidad Y también Va a haber Deseos cumplidos Hay personas Que desde afuera Van a tener Una leve discusión Por ejemplo Una amiga Un amigo Y tú tienes Que ayudarlos Pero es algo Muy leve No es totalmente Para ti Todo se va a ir Concediendo Como tú lo anhelaste O un día Lo pensaste Principalmente En el amor Las cosas Están de verdad Viento en popa Felicidades Porque tanto Para los que ya Tienen pareja Como para los que Están solteros Ya ha llegado Esa felicidad Y ahorita Vienen Derramando Miel Las parejas Así es que Muchas felicidades Para ustedes También En situaciones De dinero Te van a ofrecer Una nueva opción Debes de analizarlo Muy bien Esto puede ser Del fin de semana O te vas a enterar Por terceras personas De esta situación Trata de decidir Pero Las cartas Te aconsejan Que hasta que no sea Algo realmente seguro Puedes hacer cambios Si no Permanece como estás Todo va a ir mejorando Gradualmente La salud También ya viene Llena de mucha energía Ya diferente Todo a favor tuyo Así es que Muchas felicidades Para nuestros amigos De cáncer Cabe añadir algo Y esto Aunque ya esté Una persona Ahí En el amor Falta por llegar Una Y realmente Es una persona Blanca Así es Una persona Blanca Guau Que maravilla Así es que Deben de estar Muy prevenidos Porque todavía Va a haber Más sorpresas Agradables Muy bien Muy bien Amigos Y ahora vamos Con Leo Estarás muy protegido Muy protegida Desde la familia Desde tus ángeles Situaciones Que traen Cambios positivos Y que creen Lo más importante Ya un poquito De felicidad Porque de verdad Que la habían Vivido Muy difícil Situaciones Extremas Cosas que Solucionar Cosas que No llegaba Un buen Arreglo Y que ahora Todo marcha Perfectamente Bien En algunos casos Todavía hay Una que otra Situación De un papel O un documento Pendiente Y una persona Morena Que quiere ayudarte A arreglarlo Pero en este caso Tienes que hacerlo Personalmente También Aléjate De los lugares En los cuales Haya muchas Personas En estado Etílico O en estos casos Si tú llegas A asistir A una fiesta Algo parecido Y ves que ya Empieza el ambiente A ponerse Un poquito En ese aspecto De que Hay muchas personas Tomando Trata de alejarte Sin querer Podría ser parte De una discusión Que nada Tiene que ver Contigo Pero si previene Nada de esto Va a suceder Gracias a Dios Muy bien Para estos cambios La felicidad Interna Satisfacciones Todo a partir De este día Y sobre todo Con la pareja Los que están Solteros Personas Que en un momento Determinado Conocieron En el pasado Llegan ahora Tal vez En aquel momento Ni amigos Se dieron El tiempo De serlo Ni amigos Fueron Pero ahora Vienen así Como que Ya es el momento Y ya no tan solo Una amistad Sino puede ser Un gran noviazgo Para ti Virgo Situación En la cual Debes de estar Tranquilo Tranquila Hay que confiar Y esperar Porque vienen cosas Muy positivas A tu vida Se solucionan Problemas familiares Solo en gastos Todavía andamos Un poquito mal Y realmente Hay que hacer Unos ajustes Por ahí Precisos En el amor Para los que Tenían pareja Hay que resolver Ciertas dudas Si Ciertas dudas Y malos entendidos Para los que Están solteros De verdad No se lo esperan Por donde va a llegar Ese amor Es una persona Que ya conocían Pero que no habían Tenido un trato Directo Con esta persona Sino que también Ha habido cosas Así muy interesantes En las cuales Tienen que tener Así como que Ya una Disponibilidad Esa es la palabra Para que todo Avance mejor Y fácilmente Así es que Díganle que sí Si los invitan A salir Nada Pierden Comprobar Y ya de ahí Ustedes pueden Decidir en un futuro No muy lejano Libra Tu genio benéfico Está contigo Y de verdad Hay cosas muy bonitas En tu vida Lo que sí En situaciones De salud De cansancio Y fatiga Están llegando A niveles muy altos Tienes que tener cuidado En reuniones O fiestas Estos son masivas Si En este caso Tienes que tener Precaución Porque por ahí Puede haber algo Un poquito Fuerte Un poquito mal Que te puede hacer Que caigas En alguna riña Entonces Mucha precaución Si hay lugares así Y ves que las cosas O el ambiente Está pesado Aléjate de inmediato Hay fortuna Y puedes retroceder En alguna decisión Si retrocedes Vas a tener Más opciones Y fíjate Que tienes algo Que no es de este mundo Que siempre te protegerá También tu familia Necesita más tiempo Y dedicación De tu parte Y si tienes pequeños Disfruta al máximo Cada travesura Cada sonrisa Porque ¿Qué creen Amigos Amigas Ya no se vuelven A repetir Y luego decimos Qué barbaridad ¿Por qué no estuve Más tiempo? ¿Por qué no le dediqué Un poquito de más atención? Pero muchas veces De verdad Todo va evolucionando A veces decimos Todavía falta Van a crecer No es cierto Se van muy rápido Para ti Scorpion Estás en una situación Muy buena Hoy es un gran día Aunque tienes que tener cuidado En todo lo que son Decisiones También Debes de pensar En el futuro tuyo Y de tus seres queridos Para que todo te salga Excelentemente Otra de las cosas Es que te van a dar Una noticia De algún familiar Pero no me marca Qué noticia es Si es buena O es mala Y El cielo Te manda bendiciones Y también te manda Inspiración Y dedicación Para todo lo que tienes Que decidir Muy bien A todos los signos Del Zodíaco Les está saliendo El día de hoy Muy positivo Se están dando cuenta Verdad Queridos amigos Amigas Y vamos a ver Ahora le toca el turno A Sagitario Vamos a ver Sagitario Tienes nuevas relaciones Tanto dentro De lo que es Dinero Y también Todo lo que es Progreso Hay proyectos Que hoy se empezarán A manifestar En que ya los pongas Más bien En acción Esa es la palabra Ya los vas a poner En acción En el amor Situaciones muy románticas Con la pareja Si estaba solo Se acerca A una persona Diferente a tu vida Que va a empezar A ser una amistad Y luego ya Un gran amor En el dinero Ya mejoró Y así vas a estar Durante toda la semana Que entra Verás como empiezas Avanzar Estuviste detenido Detenida por unos días Pero ahorita Todo vuelve A tomar un nuevo curso Tu camino Se ve muy limpio Y lleno de mucho progreso De verdad Te has esforzado mucho Y ahora vas a empezar A cosechar frutos Muy bien Y ahora voy contigo Capricornio Y puedo decirte Que en muchas cosas Está habiendo Un descontrol Pero ya hoy mejora Las situaciones Que ahorita Se están dando También han sido Por tu propia situación Por ejemplo Cosas buenas Recuerda Que es por tu esfuerzo Cosas que no te han salido Es porque falta Un poquito De más avance Y que realmente Tienes la capacidad De hacerlo Pero te ha faltado Como un poquito Más de iniciativa De concentración De dedicación Pero ya estás En el camino No debes de pasar Momentos difíciles Con la pareja Trata de no enojarte Porque está llegando A un punto límite ¿Qué es esto? Que puede enojarse En un momento determinado Ya tomar la decisión De dejar la relación Por la paz Entonces después Tú ya no podrías Atraerlo O atraerla con nada En este caso Analízalo desde ahorita Y no presiones Deja que todo fluya Y si está en tus manos Todavía rescatar Esta relación Pon todo tu empeño Que no quede en ti Si no De todas maneras La paciencia Hará que tu pareja Reflexione Y vuelva a unirse a ti Si estás solo O sola ¿Verdad? Todo lo que es relacionado Con los medios Como redes sociales Y situaciones así Te lo puede traer Pero tienes que ver Realmente qué persona es Si no fuera por ese lado Porque también puede haber Amores cibernéticos Viene una persona De fuera Y que por cuestiones De documentos La vas a conocer Pero no es hoy Ni mañana Es en próximos días Y vas a empezar A ver cómo tu vida Cambia De verdad Amigos Amigas El amor Transforma De muchas formas Y es algo Muy bonito ¿Verdad? Y qué hermoso Es cuando es correspondido Pienso que es la mejor Situación que puede haber ¿Cuándo? No Pues sí Hay que así como que Sobrepasar el trago amargo ¿Verdad? Pero qué bonito Y las parejas Que ahorita ya tienen Esa felicidad Con ustedes Hay que disfrutarlo mucho Recuerden que la vida Solo es una No sabemos que esté En el más allá ¿Verdad? Así es que Mejor disfruten mucho Y valoren A sus parejas A las personas Que tienen con ustedes Acuario La fortuna Y la riqueza Ya está en tu camino Todavía Hay ciertas cosas Que tú tienes Así como que La desconfianza Pero ya no debe De haber Estas situaciones Porque todo sale Favorablemente Para ti Acuérdate Que en el pasado Tuviste Una excelente Buena suerte Y hiciste En poco tiempo Muchas cosas Que tal vez Muchas personas Lo hicieron en años O todavía No lo han logrado Vuelves a recuperar Esta situación A partir De lo que es Estos días Y de ahí Va a continuar Todo este mes Y el entrante También te puedo decir Que será un gran éxito En todos los negocios Cosas que emprendas Desde ahorita Van a ser algo magnífico Y que van a durar mucho Personas que te tienen envidia No lograrán alcanzarte Porque tú ya estás En una situación espiritual Más adelantada Y todo te va a salir Favorablemente Así es que Muy bien para ustedes En las cuestiones sentimentales Y de amor Todo va de maravilla Si estás soltero O soltera Esto va a llegar Por amistades Así es Te van a presentar A ese amor Que tanto esperabas Y ahora voy contigo Piscis Realmente la situación Es buena Solo en salud Hay algo que arreglar El día de hoy Es algo leve Posiblemente Cambios climáticos Pero no es tanto Para ti Sino también Pudiera ser Para algún familiar Sales de una etapa De pesadumbre Ya la situación Empieza a mejorar Económicamente Y también van a estar Valorando Todo lo que tú eres Y todo ese carisma Que tienes Hay por sorpresa Un viaje corto Pero muy satisfactorio Y aparte Si necesitas Un pequeño descanso No quiero decir Que es este fin de semana Porque también puede haber Una fecha Por ahí Como una fiesta Entonces Va a haber cosas Muy positivas Y ponle mucho empeño Para que todo salga Perfectamente bien Muy bien amigos Han hablado Los astros Aquí y ahora Para ti Y han dado Sus mejores predicciones En este día Muy bien Vamos a pasar A lo que es La receta De este día Vamos a ver De acuerdo A la fecha Tenemos que dar Una muy buena Y claro que sí Esta es para la relación Que sea duradera Y feliz ¿Qué les parece? Este ritual sirve Para prevenir Las malas vibraciones Las energías negativas Que puedan surgir En una relación ¿Verdad? Y más en este día Que lo marca Como especial Y cabalístico Es momento Es momento de hacerlo Al comenzar Una relación ¿Verdad? Y ustedes no me dejarán mentir Es muy importante Que te muestres Tal como eres Con sinceridad Claridad Y que procures Obtener Lo mismo De la otra persona Necesitamos Flores de azar Un jarrón Una vela blanca O verde Y para este ritual Colocamos flores De azar En un jarrón Vas a encender Una vela blanca O verde Tú puedes escoger De estos dos colores La que más te agrade O la que te sea Más fácil conseguir Y hacer lo siguiente Vas a poner Un recipiente Con agua Con unos pétalos De margarita Y vas a decir La oración En voz alta Y deja que se consuman Las velas Puedes ocupar una Y de preferencia Si encuentras las dos Mucho mejor Vas a decir Con la fuerza Del agua Que todo lo purifica Alejo de nuestro lado Lo que sea negativo Y dices Una oración Que puede ser Un Padre Nuestro Un Ave María Una gloria La oración Que tú quieras Conviene repetir Este hechizo Periódicamente Si deseas Que la relación Sea duradera Así es Y si por ejemplo Amigas Amigos Lo hacen el día de hoy Porque no hacerlo Cada mes En 13 Aunque ya no sea Ni viernes Ni martes 13 También te voy a dar Uno para atraer El dinero ¿Verdad? Ya dimos uno De amor Vamos a dar ahora Uno Para que Atraigas Muy rápidamente Lo que es dinero Necesitas Seis velas Doradas Aceite de oliva Candelabros Y vas a encender Seis velas Doradas En este caso Por ejemplo El día de hoy Y un viernes Y un viernes Porque realmente Vas a tener Cosas muy Positivas Y sobre todo Vas a tener Grandes situaciones Si deseas Puedes frotar Las velas Con un poco De aceite De oliva Suavemente Para que no se caiga La capa dorada De las velas Mientras las frotas Vas a concentrarte En tu deseo De obtener dinero Urgentemente Vas a imaginar Cómo te llega Ese dinero Luego Vas a colocar Las velas En uno O varios Candelabros Las vas a prender Por una hora Y después Las vas a pagar Sin soplarles Haz esto Durante Lo que son Seis días Seguidos Nunca dejes Las velas Encendidas Más de una hora Cada día Y qué crees Te vas a sorprender De los resultados Cuando recibas El dinero Que necesitas Recuerda Que todo ritual Debe de realizarse Con mucha fe Para que salga Perfectamente bien Y verán Felices resultados Muy bien amigos Los invito A que descarguen La aplicación De guamantla.org Esto es para Android y iPhone También A que adquieras Tu periódico Impreso Tlaxcala TV Punto com Y siempre estarás Muy bien informado Síguenos A través de las redes Sociales Como lo es Facebook Guamantla Punto Org Por Twitter Arroba Guamantla Por Instagram Como Guamantla TV El teléfono En el estudio El 247-102-4984 El de la fotodenuncia Que es el 241-137-2697 Visítanos en la web Por Sprake Por Cablecom Todos los días De lunes a viernes 7.30 de la mañana Y 8 de la noche No te pierdas Radio Informativo Radio Informativo Tlaxcala Y por YouTube Como Guamantla Punto TV Tenemos discos De regalo Así es A las personas Quiero un disco Muchas gracias Que Dios los cuide Y los bendiga Y nos estamos viendo El próximo lunes Gracias Radio Informativo Guamantla Presenta Los horóscopos Con Meche Un espacio Para la astrología Signos zodiacales Y más Síguenos en Facebook Como Guamantla Punto Org En Twitter Arroba Guamantla Teléfono En el estudio 247-102-4984 Radio Informativo Guamantla La radio virtual